Degollados, acribillados, quemados vivos. Cada nueva víctima de la represión era una dentellada al movimiento que exigía democracia. Una seria advertencia para quienes imaginaban un Chile sin dictador. Pinochet necesita ir entregando el poder. O bien apareciendo como una figura legitimada democráticamente por las urnas, por el voto, en este nuevo orden institucional. Esto se llama democracia, mis amigos. A Pinochet se le convence de que se someta a una elección, con el convencimiento total de que en esa elección va a ganarla. Y entonces va a poder estar ocho años más y después se reelegió otros ocho años más. Y eso ya le daba el suficiente tiempo como a pensar que podía seguir manejando el gobierno del país y el poder total del país. La gran sorpresa es la derrota de la dictadura en el plebiscito. Fue el tiempo más excitante que recuerde. En los noticiarios comenzamos a ver cosas que antes solo se decían en secreto. Hemos salido derrotados en un plebiscito. No vencidos, derrotados. Pero no olviden ustedes, en la historia del mundo hay un plebiscito en la cual juzgaban a Cristo y a Barrabás. Y el pueblo votó por Barrabás. Mis padres andaban como poseídos de una alegría que habían olvidado. La política rescatada de un largo exilio se nos presentaba como una tarea épica, emocionante, liberadora. La estrategia de la paz de los ciudadanos sin armas pareció lograr lo imposible. Llegamos a creer que la política era poesía y alegría. La primera vez que entré a La Moneda como estudiante de periodismo, besé uno de sus muros. Era el día que un mandatario elegido volvió a la casa de los presidentes de Chile con una promesa de justicia. Era la única democracia que conocíamos la mitad de los chilenos.